Ya pues vamos a arrancar con lo fuerte del día que es esta batalla que se viene ya conforme se acerca la fecha para la presentación y posterior discusión y luego aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el 2024, pues ya no tenemos a un Lorenzo Córdoba con un Ciro Murayama que estaban defendiendo a toda costa el presupuesto del INE y pues en ese paquete sus privilegios, sino ahora tenemos a una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos vamos a ir con algunas reacciones. Tenemos que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, informó ayer por la tarde de la solicitud de un incremento del 4% del presupuesto de todo el Poder Judicial, que es lo que se va a solicitar y presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su funcionamiento el próximo año, es decir, el 2024. Durante la reunión solemne y conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se realizó esta presentación del proyecto del presupuesto para el 2024 y la ministra Norma Piña detalló que el incremento solicitado, que es del 4%, es en respuesta a la disminución del 15.4% que el presupuesto ha tenido desde el 2018 y lo enmarca esa reducción desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. La ministra presidenta destacó que en este proyecto de presupuesto enviado para su aprobación a la Cámara de Diputados se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados. Es decir, toda esta argumentación para este aumento del 4% para 2024. Vamos a escuchar parte de su mensaje. En este sentido, proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos no sólo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo, que debe asignar los recursos suficientes respetando así en el ejercicio de sus atribuciones las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos. La asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa en promedio 1.8 pesos diarios por mexicano. Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos. Desde el Poder Judicial Federal asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación, como cualquier función pública, está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal. El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones. Desde el Poder Judicial Federal reiteramos nuestro compromiso con México, no sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para así no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas. Muchas gracias. Dejamos esos aplausos, no porque estuviéramos aplaudiendo también el discurso de Norma Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino porque hay una imagen que es fuerte al final de este discurso que da el día de ayer ante el Consejo de la Judicatura Federal y ante los integrantes y ministros también de esta Suprema Corte. Y hay dos personas en específico que no aplauden y que se quedan con las manos quietas, que estamos hablando del ministro Arturo Saldívar y de la ministra Loreta, quienes son las únicas dos personas que no se unieron a esta serie de aplausos y a reconocer el discurso que estaba dando el día de ayer la ministra presidenta Norma Piña Hernández. En este discurso que hablaba el día de ayer, pues estábamos hablando del monto total para el Poder Judicial del próximo año, el cual asciende a 84.792.4 millones de pesos, los cuales se van a distribuir de la siguiente manera, 6.109 millones para la Suprema Corte, 74.793 millones para el Consejo de la Judicatura y para el Tribunal Electoral, 3.890 millones que son los integrantes de estos tres tribunales, los que estaban ahí, el de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación. De estos montos se utilizarán en un 80% para pagar a personal jurisdiccional y operativo, 16.5% para servicios, 1.5% materiales y suministros de trabajo, 1.2% para la inversión en muebles e inmuebles, así como 0.8% para inversión pública. Como ustedes lo escucharon en este discurso, también ella decía que es un presupuesto que se ha ido reduciendo a lo largo de este sexenio y que tal cual está impactando en las víctimas para que puedan acceder a la justicia. A ver si podemos recuperar esos últimos minutos porque es un detalle importante, o sea, si ustedes escucharon las palabras de Norma Piña, también es el anuncio de la batalla que se va a aventar ella cuando abiertamente hay un enfrentamiento entre poderes específicamente y principalmente el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entonces, por eso ese detalle de los aplausos. Este, Yasmín Esquivel no estuvo presente, Loretta Ortiz no aplaude, tampoco Arturo Saldívar, este, ahí lo están viendo en pantalla, el asiento vacío de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz sin aplaudir. Y si lo dejamos correr también, así, este, ahí en el extremo inferior izquierdo, Saldívar también, pues, dice, pues, no voy a aplaudir esto porque es el llamado al frente de guerra, es decir, pues, ya nos estuvieron quitando el presupuesto y cuando también, pues, siempre han ido en contracorriente. El presupuesto en general ha sido un tema secundario, el tema principal ha sido el del combate de los privilegios. Y en eso, tanto en el entonces INE de Lorenzo Córdoba, como también la Suprema Corte, incluso cuando estuvo como presidente Saldívar, en el terreno de los privilegios no se hizo absolutamente nada. Ahora, no solamente es el asunto de los privilegios, también le metemos todas las deudas que están saliendo a la luz, hoy más que nunca, eso también hay que decirlo, de las decisiones, de la manera como actúan cientos de jueces. ¿Por qué es que no es tan bien recibido? ¿Y por qué importa tanto que la Corte, que el Poder Judicial, esté defendiendo tanto los privilegios? Porque, del otro lado, tampoco se ha aceptado hasta el momento que el Poder Judicial necesita una limpia, que el Poder Judicial ha actuado para favorecer a otros privilegiados, tanto como ellos, a otra clase, también que ha gozado de todos los beneficios. O sea, solamente es ven para acá, ven para acá, presupuesto esto y aquello. Pero, del otro lado, de las quejas reales, más allá de las que vienen del Ejecutivo Federal, que son las de los jueces, con cuestiones que tengan que ver con la UIF, con la Fiscalía General, o sea, de quejas reales de gente en contra del Poder Judicial, de eso no se ha dicho nada. Ah, pero cuando sale el asunto del privilegio y defender la autonomía y la fuerza del Poder Judicial por el presupuesto, pues como que ahí no se logra un equilibrio. Y pues vamos a ver también cuál puede ser el respaldo de esa otra gente que salió a defender al INE, pues también yo no descartaría que ahora también salgan con el presupuesto de la Corte No Se Toca, pero creo que es muy desafortunado que la Corte, al igual que como lo hizo el INE, escoja de bandera de lucha el presupuesto y no escoja de bandera las quejas que vienen desde muchísimo antes que el sexenio de López Obrador. Sí, sin duda va a venir ahora a la Corte No Se Toca, este hashtag ya estuvieron impulsando desde hace meses el INE No Se Toca y han venido teniendo este tipo de arropamiento, tanto desde diversos partidos como asociaciones civiles, las que son las que están ahí impulsando esta idea de la Corte No Se Toca, el INE No Se Toca, ahora venimos por estos privilegios y eso es parte de lo que van a estar realizando en protestas. Ante este contexto, ya es lo que el presidente López Obrador también se le cuestiona esta mañana, porque sobre este discurso que acabamos de escuchar de Norma Piña, el presidente comentó que es mucho el cinismo por lo que ya son predecibles con el asunto de la defensa de su presupuesto para el 2024, parte de lo que comentaba Dani Barragán ahorita. Ellos mismos van a tratar de generar esta célula para defenderse y sobre todo defender el presupuesto que se les ha ido recortando, pero también veamos cuáles son estas áreas que se les ha recortado de los privilegios que ellos tienen. Y por eso el presidente insistió que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en este presupuesto del Poder Judicial, porque está establecido constitucionalmente que es tarea única del Poder Legislativo. Hacienda recibe el programa presupuestal del Poder Judicial, lo incluye en este paquete presupuestal y todo se manda a la Cámara de Diputados. Reiteró que el presupuesto que solicitan se excede porque tiene reservas propias para financiarse y que la cantidad va subiendo año con año. Vamos a escuchar los comentarios del presidente López Obrador de esta mañana. Bueno, es que ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, no quiero generalizar, pero de la mayoría y en este caso de la presidenta, por eso son predecibles, aunque la Constitución establece de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias legaloides. Entonces, ayer que me preguntan sobre el presupuesto del Poder Judicial, yo explico que el Poder Ejecutivo que represento, no puede hacer ninguna modificación, porque se trata de otro poder, se trata del Poder Judicial, que es independiente, que es autónomo, que lo que se hace, también está establecido en la ley, es que el Poder Judicial envía su presupuesto a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda envía el presupuesto completo, incluido el del Poder Judicial, sin ninguna modificación, porque no tiene facultad para eso. No es como el caso del presupuesto del Ejecutivo, donde sí la Secretaría de Hacienda puede hacer cambios a lo que solicita una secretaría, le puede decir, estás pidiendo más o no te va a alcanzar para el proyecto y se hacen ajustes, o la misma Secretaría de Hacienda, que tiene que ver también con los ingresos, le puede decir a una secretaría o a todo el gobierno que tiene que ver con el Ejecutivo de que el techo financiero, porque no se van a aumentar impuestos en términos reales, porque no va a aumentar el precio de las gasolinas, porque va a continuar la austeridad, es de tanto, se fija, de acuerdo a lo que se estima va a crecer la economía, de acuerdo a lo que se estima se va a recaudar. Eso es lo que puede hacer el Ejecutivo. Y ya contempla, tiene un estimado de lo que puedan mandar los órganos autónomos. Entonces, el conjunto se envía a la Cámara de Diputados, se envía la ley de ingresos para que se tengan los recursos y se pueda financiar el presupuesto y se envía también el presupuesto anual. En la ley de ingresos interviene, de acuerdo a la Constitución, el Senado y la Cámara de Diputados. En la aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, la Cámara de Diputados puede, lo ha hecho, hacer ajustes a lo que envía el Ejecutivo y desde luego a lo que envían los organismos autólogos. Es su facultad constitucional. Pero ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho sea de paso está excedido. No es que les haga falta, tienen de más, porque además del presupuesto tiene un fideicomiso de 20 mil millones de pesos, creo que están solicitando como 80 mil millones, 84 mil, pero aparte de eso tienen 20 mil, bueno, sí, porque se va incrementando, 20, 25 mil de fideicomiso, de un fideicomiso para tener reservas y financiar todos sus excesos. Este asunto es muy claro, o sea, claro que por las declaraciones del presidente y por la importancia que tiene la mañanera y todo lo que ahí se dice, pues la queja por el recorte presupuestal de la Corte se lanza hacia el Ejecutivo, pero acá el asunto está, y uno incluso lo puede ver de manera tangible, que esta explicación es muy buena, porque el presupuesto del Poder Judicial nunca pasa por la oficina del Poder Ejecutivo, tendría que pasar, o sea, por la oficina de Hacienda, pero Hacienda lo único que hace es, junta las hojas que le manda el Poder Judicial, las integra en el presupuesto de egresos, y así manda todo el paquete, que es un paquetote siempre así el que se manda, a la Cámara de Diputados. Incluso les decía, es algo que se puede ver, porque si uno se mete a cualquier presupuesto de egresos de la Federación, hasta el presupuesto que manda el Poder Judicial tiene un formato distinto, o sea, siempre Hacienda manda unificado, y el formato del Poder Judicial, porque no pasa por Hacienda, Hacienda no es quien lo realiza, se ve hasta de manera distinta, y así está en los paquetes presupuestales, entonces ese es un asunto también que había que dejar muy claro, las modificaciones solamente las puede hacer el Legislativo, el Ejecutivo solamente recibe, integra y manda a quien pues aprueba el paquete presupuestal, que es la Cámara de Diputados. Justo vámonos a ese terreno. El día de ayer, Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, consideró que la sesión solemne de la Corte, en la que escuchamos hace unos minutos, la que se da el día de ayer, envía mensajes amenazantes y señales mafiosas al Poder Legislativo. Desde el Palacio de San Lázaro, Mier negó cualquier intención de asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial y lo acusó de intimidar a los diputados con la advertencia de inestabilidad en la sucesión del 2024, esto en caso de un recorte de recursos en materia de justicia. Ignacio Mier consideró como lamentable y oprobiosa la sesión solemne y destacó que esas no son las formas, pues es algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente, pues es como debiera tener cause este tipo de comentarios, pero bueno, se opta por esa sesión solemne que escuchamos hace unos minutos. Pero pues vamos a escuchar, si les parece, este comentario que tuvo Ignacio Mier al respecto. ¿De qué se trata? ¿Qué mensaje quiere enviar al legislativo de que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de legisladores, en contra de los integrantes de otro de los poderes? ¿Por qué en pleno proceso electoral, cuando lo que demanda México y la ciudad es mesura, por parte del Poder Judicial que tiene muchos pendientes en México, lleva a los magistrados electorales en plena ebullición electoral? Quiero manifestar con la responsabilidad de coordinar a la mayoría de las y los diputados en la Cámara, por parte de Morena y de la coalición. Juntos hacemos historia al menos tres cuestiones. Primero, decir que no son los tiempos. El periodo legislativo no ha iniciado y el paquete presupuestal no está aún en análisis. Se le está dando cumplimiento a los términos que establece la ley para que recepcione la Secretaría de Hacienda los presupuestos de cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos y de los otros poderes y los remita a la Cámara de Diputados en el tiempo que la ley señala. Sobre todo, no son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto un proceso de señales mafiosas. He invitado reiteradamente, como presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a debates de relevancia. Nunca ha querido venir. Ahora la citaremos para que nos explique su presupuesto y sobre todo lo que nos cuestan los sobresalarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Confiamos y deseamos un poder judicial federal fuerte e independiente, pero hacemos un llamado a los jueces del país a que tengamos un debate de ideas y de ahí se defina su presupuesto y no al revés, a través de mensajes, de sesiones que tienen todo de mafioso y nada de solemne. Estos son los comentarios de Ignacio Mier, quien fue justamente el diputado de Morena y el coordinador de este grupo parlamentario quien empezó a compartir estas declaraciones que iba a haber un ajuste presupuestal en el Poder Judicial. La idea es quitar estos gastos innecesarios que también aquí le dimos a conocer para destinar ese presupuesto y ese dinero a los programas que tienen y dirigirlo hacia otro lado parte del presupuesto. Tener una inversión directa dice el diputado de Morena fue lo que anunció a inicios de este mes porque dice que son alrededor de tres mil millones de pesos que están destinadas a la reparación de las casas de los jueces, ministros, así como también para que puedan pagar a los escoltas y tener vehículos blindados. Estos son parte de los privilegios que el día de ayer estuvieron ellos protegiendo y diciendo nosotros queremos un presupuesto en el cual se garantice que podamos ejercer nuestras tareas y que tengamos las condiciones necesarias para que podamos empezar a trabajar cada una de las sentencias que tenemos aquí y que tenemos que deliberar tanto en el tribunal como los magistrados y ministros de esta Suprema Corte y las personas que comprenden el poder judicial. ¡Todo bien!